Muy, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, estamos muy contentos, muy felices de poder anunciarles a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy, 27 de noviembre del 2023, concluye el primer proyecto grande que nosotros planteamos en lo vio ser enfermero, teníamos otros proyectos igual muy importantes, sin embargo, estos diplomados, pues bueno, vinieron a cambiar un poco nuestro esquema. Entonces, el día de hoy concluimos el diplomado de cardiología básica y vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla, vamos a ir a ver unos videos en donde nos explican muy bien lo que es un programa de rehabilitación cardíaca, donde nos explican paso a paso y vamos a ver una serie de videos que son muy buenos, donde obtuvimos permiso para poderlos proyectar aquí con ustedes y que no hubiera algún problema. Entonces, pues bueno, están ahí disponibles los videos, se los vamos a compartir también en plataforma. Otra cosa, hemos estado un poquito atareados, entonces en el transcurso de esta semana ustedes van a poder tener disponible hasta por seis meses más el aula de Classroom, donde les compartimos todos los temas, toda la información y entonces en esta semana vamos a tratar de subirles todo lo que les debemos de material, presentaciones, vamos a tratar de subirles los libros, algunos artículos que tenemos ya disponibles que bueno, ya pudimos descargar y entonces para que ustedes tengan todo el material complementario. Bien, vamos a comenzar, por lo tanto, voy a estar un poquito alejado, vaya con mi micrófono apagado, mi cámara apagada, para que los videos tengan una mejor resolución y puedan ser compartidos de mejor manera. Así que, pues bueno, regresamos después de los videos y vamos a hacer la entrega de manera específica de sus constancias. ¿Listo? De sus diplomas. Entonces, ya después les compartiré un enlace en el cual van a poder descargar sus diplomas. Ya les estaré comentando específicamente cómo lo realizaremos al final de esta sesión. Entonces, pues vamos a comenzar y espero que esta sesión también sea de su agrado. Cualquier comentario que ustedes tengan al final del diplomado o si lo quieren hacer de manera privada, estamos totalmente a la disposición para que puedan hacerlo y bueno, lo antes posible trataremos de darles la respuesta correspondiente. Bueno, ya no los entretengo más, ni les como más tiempo, así que vamos a pasar a las sesiones. La rehabilitación cardíaca en casa, los ejercicios que vamos a hacer, el material que necesitamos para hacerlo y el sistema de alimentación que vamos a usar. Recuerden que esto no es una prescripción médica personalizada, sino es material educativo. No olviden siempre seguir las indicaciones de su médico. Hola a todos, soy el Dr. Juan Pablo Cárdenas y esto es Rehabilitación Cardíaca HGV, donde enseñamos sobre entrenamiento físico, alimentación y enfermedad cardíaca. En este video vamos a hacer una revisión completa de nuestro programa de ejercicio y alimentación de 12 semanas. Vamos a empezar con el equipo que van a necesitar para empezar el entrenamiento en casa, luego vamos a seguir revisando nuestro sistema de alimentación y su aplicación y vamos a terminar con un resumen, una revisión rápida a todos los ejercicios que vamos a hacer en las siguientes semanas. Espero que estén listos porque empezamos. Esta primera parte es un resumen de en qué consisten las 12 semanas en cuanto a principalmente ejercicio y alimentación. Luego, la siguiente parte es el material que hay que conseguir para hacer el entrenamiento en casa. Todas estas cosas son muy sencillas de conseguir. Garrafas de agua, un tubo de PVC, que alternativamente puede ser una escoba, por ejemplo, una esterilla, unas mancuernas, que alternativamente pueden ser unas botellas de agua, unas botellas con agua, un saco o mochila para ponerle un poco de relleno, un poco de ropa vieja con algún saco de arena para hacerle un poco de peso. Luego tenemos el pulsómetro que... Es opcional para quienes puedan comprar uno. Luego, continuando, tenemos el sistema de nutrición sostenible, que es esta hoja de aquí, que es para poner en la nevera u otro sitio visible para que fácilmente lo pueda aplicar. ¿Y en qué consiste esto? En... Básicamente... Lo que hay que hacer es... Cada comida del día debe tener estos tres componentes, por igual. Proteínas, carbohidratos y vegetales. Aquí abajo, luego tienen la lista de cada uno de esos tres componentes, las opciones saludables que hay, ¿vale? Para proteínas, carbohidratos y vegetales. En cuanto a las porciones, si uno quiere mantener peso, la recomendación general es dos palmos de sus manos, ponerlas más o menos en el plato, como se puede ver en la foto, estimado, y ese es el tamaño de todo el plato, ¿de acuerdo? Si queremos bajar de peso, la recomendación es reducir a 1.5 palmos. Todo esto es un poco a ojo. Es muy fácil de aplicar. Y con esto ya estamos asegurando, manteniendo estas pautas simples, ya estamos asegurando una alimentación adecuada, balanceada y buena. Siguiendo esas indicaciones generales para la alimentación, cada persona puede hacer las combinaciones como quiera de los tres elementos para tener una comida variada con los alimentos que quiera, pero manteniendo esa pauta. Aquí les pongo un ejemplo de un día de alimentación, simplemente como ejemplo para que lo puedan ver, y algunas recomendaciones adicionales de qué alimentos intentar suprimir por completo o al menos evitar al máximo posible. Luego tenemos el calendario de actividad física semanal. Este es un calendario que lo entregamos para marcar cada día de progreso en cuanto a ejercicio y alimentación realizado durante el programa. Luego tenemos la rutina de calentamiento. Está todo explicado como pueden ver con fotos. Está todo explicado para que puedan hacerlo fácilmente. Esta rutina de calentamiento la van a hacer siempre antes de empezar el ejercicio del día. ¿De acuerdo? Muy importante. Luego vamos a ir semana a semana en qué consiste cada pauta de entrenamiento. Siempre el calentamiento primero. Luego aquí tenemos, para la semana 1, por ejemplo, tenemos la explicación de los ejercicios, cómo se hacen con las fotos y un poco de texto explicando algunos detalles, usando el material que les comentaba antes, las garrafas de agua y todo esto, el tubo de PVC, alternativamente las botellas de agua. Y aquí está la pauta de entrenamiento para cada día de ejercicio que vamos a hacer. Ahí está explicado cuántas repeticiones, cuántas veces, qué ejercicio, todo esto. Y está para cinco días de la semana. Esa va a ser la pauta en general. Entrenar cinco días de la semana y dejar dos días de descanso. Esas cinco días los va a poner cada persona según lo que le venga bien. Cada persona puede elegir cuáles son los cinco días que va a hacer ejercicio y cuáles son los dos días que va a descansar. Luego tenemos aquí la segunda semana de entrenamiento. Tenemos nuevos ejercicios, ¿de acuerdo? Explicados. Y otra vez la pauta para cada día de esos cinco días de entrenamiento de la semana. En esta pauta, por ejemplo, de la segunda semana, lo que hacemos es añadir a los nuevos ejercicios, los ejercicios de la semana anterior. Y así vamos poco a poco aumentando repertorio de ejercicios a nuestro entrenamiento. Lo mismo para la semana tres. Aquí la tenemos, nuevos ejercicios, usando el material que ya conocemos. Y luego tenemos la pauta de entrenamiento, usando ya también los ejercicios de las semanas anteriores. Lo mismo para la semana cuatro. Nuevos ejercicios explicados, hay que practicarlos. Y luego tenemos la pauta de entrenamiento para cada día. Algo muy importante que pueden ver con todos estos ejercicios, es que están hechos para que cualquier persona los pueda hacer en su casa. No hace falta ni salir. Entonces, si tienen que cuidar a alguien o por algún motivo no pueden salir de casa, no hay motivo para dejar de entrenar. Se puede hacer todo en casa, está hecho para eso. Se puede hacer viendo la televisión, en el salón, por ejemplo, no hay ningún problema. Un detalle importante sobre estos ejercicios. Si alguna persona no puede hacer uno de estos ejercicios por completo, no pasa nada. Por ejemplo, si una persona no puede hacer todo este ejercicio, lo que hay que hacer es descomponer el movimiento y hacer la parte que sí puede hacer. Si fuera esta parte de aquí, por ejemplo. Esta parte de aquí y aquí y practicarla. Y luego por separado, practicar la parte que no puede hacer y luego intentar poco a poco ir juntando las partes hasta lograr hacer el movimiento completo. Luego, para las semanas 5 a 12, ya vamos a dejar que cada paciente vaya a su marcha. Lo que queremos que continúen haciendo es mantener por su cuenta esos 5 días de ejercicio cada semana y 2 de descanso. Usted elige cuáles. Y lo que queremos que haga es que esos días, por ejemplo, un día puede hacer los ejercicios que ya he aprendido a hacer en las semanas anteriores, otro día puede salir a caminar, otro día puede hacer otro ejercicio si juega tenis o algún otro deporte que le guste. Y de ese modo tener ejercicios variados cada día de la semana. De acuerdo, pero también queremos, muy importante, que mantenga los ejercicios que han aprendido. Finalmente, tenemos las tablas de actividad física semanal. Aquí pido que me escriban semana a semana la actividad física realizada, el tiempo de actividad, el grado de esfuerzo que percibió siendo el 1, el menor, el 10, el máximo y cualquier otro comentario de cualquier molestia que hubiera habido, dolor o cualquier otra cosa que quiera comentar. Lo mismo para la semana 2, semana 3 y semana 4. Las primeras 4 semanas pedimos que nos rellenen estas hojas. Y para terminar, tenemos la encuesta sobre el programa. Es una encuesta anónima donde simplemente queremos que nos digan qué fue lo que más les gustó del programa, lo que menos les gustó, si cambiarían algo, cualquier, algunas preguntas simples que pedimos ahí que nos rellenen para nosotros poder mejorar el programa según lo que nos comenten. Y ya está, ese es el resumen. Finalmente, para la parte educativa, lo que vamos a hacer es usar este canal de YouTube para continuar subiendo contenido en cuanto a la enfermedad cardíaca, a las pastillas, a los stents, a todas estas cosas que todos tendrán muchas preguntas. Y aquí vamos a seguir subiendo vídeos educativos para explicar eso de una manera muy sencilla que todos van a poder entender fácilmente y les quedará todo muy claro. En los próximos meses vamos a ir haciendo juntos el programa aquí y vamos a entrar en detalle en todas las cosas que hemos hablado hoy. Además, en el próximo vídeo vamos a ver de cerca el material, el equipo de entrenamiento que vamos a usar en las próximas semanas. Vamos a ver por qué y cómo lo vamos a usar. No se olviden suscribirse al canal y darle a la campana para notificaciones para seguir recibiendo nuestro contenido. Gracias. Gracias. ¿A lo largo de tu vida has probado muchas dietas diferentes, pasándolo mal sin obtener los resultados que querías? ¿O tal vez por un tiempo lograste los resultados que querías pero no lo pudiste mantener a largo tiempo porque era demasiado difícil de seguir? Lo cierto es que alimentarse de una forma sana y completa no tiene por qué ser seguir una dieta que te haga sufrir y que no puedas mantener a largo plazo. En este vídeo te voy a explicar unas pautas de alimentación, de nutrición muy sencillas de seguir que te van a ayudar a lograr tus metas en cuanto a nutrición y en cuanto a tu peso y que vas a poder mantener a largo plazo sin tener que sufrir ni pasarla mal. Hola a todos, soy el Dr. Juan Pablo Cárdenas y hoy les voy a presentar el sistema de alimentación de nuestro programa de rehabilitación cardíaca, el sistema de alimentación sostenible. Es un sistema completo de alimentación que es muy fácil de aplicar diariamente y se puede mantener a largo plazo. Vamos a empezar con una revisión rápida de los nutrientes que componen una buena nutrición y luego vamos a continuar presentándoles el sistema de alimentación del programa y cómo usarlo. Todo esto va a ser sin tener que contar calorías, ni pesar la comida, ni hacer ninguna de estas cosas que a nadie le gusta hacer. Y luego terminaremos con una mención sobre los alimentos que hay que evitar por completo o al menos minimizar al máximo posible para mantener una dieta saludable. Vamos a empezar. Empezamos revisando los macronutrientes y por qué los necesitamos. El que quiere se puede... También contienen fibra que tiene la función de regular el tránsito intestinal y la digestión. Y estos carbohidratos principalmente se van a encontrar en cereales como pueden ser el arroz y el trigo. También están en la avena, en el pan y también en las frutas en general. Continuamos con las proteínas que están involucradas prácticamente en todas las funciones de las células. Son el principal componente de los músculos de todo el cuerpo incluido el músculo cardíaco, el del corazón. Además están en enzimas, hormonas, involucradas en todo tipo de funciones necesarias para la vida, en el sistema inmunológico. Las fuentes principales de proteína van a ser alimentos como la carne, el pollo, el pescado y también están en los huevos, leche y quesos. Luego tenemos a las grasas que tienen una función de aporte y principalmente almacenamiento y reserva de energía. También están contenidas en hormonas y en muchos procesos celulares. Las grasas están contenidas en las carnes animales como el pollo y la carne de vaca, por ejemplo. Y también están en los frutos secos y en aceites como el aceite de oliva y también en los aguacates. Esas son muy buenas fuentes de grasa. También están en la mantequilla pero no es una grasa tan buena. Como mención adicional tenemos a los micronutrientes que son las vitaminas y minerales que también son necesarios para la vida. Estos están contenidos ya en los alimentos que hemos mencionado carnes animales, pescado, frutas y verduras principalmente. Ahora sí pasemos a lo interesante que es el sistema de alimentación que vamos a usar. Lo cierto es que hay cientos, probablemente miles de dietas que son todas muy diferentes, todas tienen sus cosas buenas o cosas malas, pero la verdad es que no existe una dieta única que sea la correcta. Esto es porque cada persona es diferente. La fisiología, cómo funciona el cuerpo de cada persona es diferente. Por eso es que no existe una dieta que le funcione a todos. Este sistema que vamos a usar sirve como un punto de partida que le puede servir a cualquier persona y a partir de ahí ya se pueden ir haciendo ajustes según cada persona. Entonces, vamos a revisarlo. El sistema de alimentación sostenible. Aquí lo tenemos. Los objetivos son estos que pueden ver aquí. La reestructuración de hábitos alimenticios siguiendo las pautas simples y aplicables a largo plazo. Alcanzar un peso ideal y la composición corporal óptima. Y el control de riesgo cardiovascular. Es decir, disminuir al máximo la posibilidad de tener un infarto del corazón. Las instrucciones, las pautas a seguir son estas. Vamos a tener un total de 3 a 5 comidas al día. Y cada comida debe tener aproximadamente un tercio de estos componentes. Proteínas, carbohidratos y vegetales. Es decir, los tres por igual. Y además, en poca cantidad, lo que son las grasas buenas. El tamaño total de cada comida va a depender del objetivo de cada paciente. Si una persona quiere mantener su peso, la estimación de la cantidad total del plato debe ser más o menos dos veces el tamaño de la palma de su mano. Como pueden ver aquí en la foto. Para el objetivo de perder peso, la estimación es de 1.5 veces el tamaño de su mano. Ahí lo pueden ver en la otra foto. Y lo que hay que hacer además para reducir peso es bajar la cantidad, reducir la cantidad de carbohidratos o cambiarlo por vegetales. En ese caso, el plato ya no sería exactamente un tercio de cada uno como era antes. Si no, lo cambiaríamos a este plato que pueden ver aquí que aumentamos los vegetales y quitamos o disminuimos los carbohidratos. Esto yo entiendo que para mucha gente va a ser muy difícil de hacer y de mantener a largo plazo. Pero el que quiere y realmente está dispuesto a hacer un poco el sacrificio de comer más vegetales así tal vez no le guste tanto, lo puede hacer. Importante decir que estas pautas son solo un punto de partida en general y según los resultados y objetivos de cada persona, cada persona tiene que ir ajustando las cantidades de las comidas y los cambios periódicamente. Más o menos, yo les sugiero cada dos a cuatro semanas mantener la alimentación que están haciendo y cada dos a cuatro semanas según lo que hayan logrado y lo que quieran lograr ir haciendo los ajustes. Para continuar, les voy a mencionar las opciones saludables de alimentos para esos grupos que vemos en el gráfico inicial. Son las opciones saludables, las opciones de alimentos buenos para estos nutrientes. Tenemos en proteínas pollos, pescado, huevos, pechuga de pavo, carne de vaca, carne de cerdo, los quesos, si es el queso de burgos, mejor queso fresco, luego otras carnes como puede ser cordero, venado, conejo. También aquí ponemos la proteína de suero de leche que es la proteína que está contenida en esos batidos deportivos, también se puede usar y el yogur griego. Llegó el Black Friday a Mercado Libre. Aprovecha hasta 50% de descuento. El tel fresco. Hagamos un paréntesis con los huevos. Los huevos, como muchos han escuchado, hay mucha gente que dice que son malos, otros dicen que son buenos. Realmente, la comunidad médica y nutricionistas parecen no ponerse de acuerdo en cuanto a este tema. Lo cierto es que no existe una evidencia sólida científica para decir que los huevos sean malos. Los huevos realmente son un buen alimento y una buena fuente de proteínas y es muy bueno comerlos. Sin problema, pueden comer uno, dos huevos al día. Hay mucha gente que come hasta tres también y no hay ningún problema. Algo importante es cómo cocinarlos. Lo importante es no hacerlos con mucho aceite, no condimentarlos con mucha mayonesa y estas cosas. Ahí está el problema de los huevos realmente, pero no es el huevo por sí solo. Al huevo, un poquito de sal y sin problema. Nuestro siguiente grupo de alimentos son los carbohidratos. Aquí para las opciones saludables, las opciones buenas, tenemos el arroz integral, pasta integral, la patata, no está mal tampoco, la avena, es un muy buen carbohidrato de absorción lenta, la quinoa, luego las legumbres como las alubias, lentejas, garbanzos, además el pan integral, luego frutas, también contienen carbohidratos, los plátanos, bananas, las fresas y frutos rojos, arándanos, kiwi, sandía, estos son solo algunos ejemplos de las frutas que contienen carbohidratos y también son opciones saludables. Continuamos con los vegetales, para mencionar algunos, la alcachofa, el brócoli, tomate, lechuga, espinaca, aquí obviamente ya son todos alimentos que todos conocen, pimientos, setas, cebolla, apio, pepino, puerro, todos estos, por mencionar algunos de los vegetales que tenemos como opciones. Realmente con los vegetales no hay prácticamente ninguna restricción, a menos que hubiera alguna condición de fondo que indique que hay que evitar vegetales o algún vegetal en especial. Y finalmente las grasas buenas, aquí la recomendación va a ser, como les comentaba antes, consumir en cantidades pequeñas, en general una, perdón, dos a cuatro veces al día y aquí las opciones saludables para grasas buenas, tenemos el aceite de oliva en cantidades moderadas, se puede también usar para cocinar el aceite de oliva también en cantidades pequeñas, el aceite de coco, el aguacate, es una muy buena fuente de grasa, el chocolate negro al 85%, la grasa en las yemas de huevo, ya hemos hablado sobre el huevo, no hay ningún problema, así tengas el colesterol alto, también puedes comer un poco de yemas de huevo con moderación, no hay ningún problema. Las nueces, los anacardos, almendras, avellanas, cacahuetes, todas estas son fuentes muy buenas de grasas, pero tienen que ser consumidas en cantidades pequeñas. Aquí ahora les muestro un ejemplo de un día de alimentación, solo por poner un ejemplo de cómo se vería un día de alimentación aplicando estos principios generales que les he explicado, algunas recomendaciones adicionales que les quería comentar, que se pueden hacer todas las combinaciones a su gusto, a tu gusto, como tú quieras, siguiendo esta regla del tercio, 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 y añadiendo un poquito de grasas buenas. Se puede hacer, se puede usar los condimentos de su preferencia, pero importante evitar esos condimentos que contengan azúcar, el ketchup, la salsa barbacoa, esos condimentos es mejor evitarlos o minimizarlos porque contienen bastante azúcar y eso no es bueno. En cuanto a sal, se puede usar sal, pero poca, poca. Y principalmente con los edulcorantes también se puede utilizar la sacarina con cantidades bajas para reemplazar al azúcar. Y recordar que la idea de todo esto no es estar a dieta, no quiero que lo vean como estoy a dieta, esto es horrible, no. Simplemente el objetivo de esto es mantener una alimentación sana sin sufrimiento y sin dietas, digamos, que se pueda mantener de forma permanente. Y lo que sí, algunas cosas que sugiero que eviten, no voy a decir evitar por completo porque al final somos humanos, de vez en cuando alguna trampa se puede hacer, no pasa nada, mientras no sea la regla, mientras no sea estar siempre comiendo estas cosas, pero bueno, evitarlas o al menos minimizarlas, principalmente el azúcar. El azúcar es el enemigo, no azúcar, con lo mínimo posible. Y esto incluye también alimentos que contienen azúcar, como pueden ser lo que les comentaba, los condimentos azucarados y bebidas azucaradas como la Coca-Cola, por ejemplo, y esas cosas. Luego, el pan blanco, evitar el pan blanco. Dulces y chuches contienen muchísima azúcar, el chocolate con leche contiene muchísima azúcar también, tartas, bollería, croissants, ensaimadas, luego evitar algunos aceites vegetales como el de girasol, no es muy saludable, los alimentos muy fritos tampoco, y principalmente eso, lo que les comentaba, no voy a decir evitar por completo, suprimir por completo, pero minimizar al máximo posible, que no sea la regla comer estas cosas, sino que si la vas a comer que sea muy muy de vez en cuando. Aquí debajo, en la descripción del video, les dejo el PDF, la versión digital de este sistema de alimentación para que el que quiera se lo pueda imprimir y ponerlo en la nevera donde lo tiene a la vista o lo puedes llevar en tu móvil también donde puedes acceder a él donde quieras por si lo quieres usar, también se puede usar si vas a un restaurante, también estos principios también los puedes usar cuando pidas una, cuando pidas tu comida en un restaurante, tú puedes armar tu plato, montar tu plato más o menos las cosas que pides cumpliendo estos principios. Espero que les haya gustado el video de hoy y que estas cuotas de alimentación la puedan aplicar. Ya saben que ahí tienen el PDF del sistema para que lo puedan usar todo lo que quieran y ya nos veremos más adelante con más videos y no se olviden de suscribirse al canal. Gracias. Chau. Gracias. Gracias. En todo programa de ejercicio físico es muy importante el equipo a utilizar para para entrenar. Es necesario conocerlo, entenderlo y aprender a usarlo. Hoy hablaremos de esto. Hola a todos. Soy el Dr. Juan Pablo Cárdenas y hoy en Rehabilitación Cardiaca HGV vamos a hablar del material para entrenamiento físico en casa. Vamos a comenzar viendo qué es exactamente lo que vamos a usar y cómo conseguirlo y luego vamos a continuar viendo por qué vamos a usar este material y cómo usarlo. Y además hemos preparado un pequeño video motivacional para aquellos que piensan que conseguir material de entrenamiento físico es caro o difícil de conseguir cosa que no lo es. Así que vamos a empezar. Comencemos con lo primero. ¿Qué vamos a usar para entrenar en casa? Aquí va a ser principalmente material muy fácil de conseguir y barato. Cosas que se pueden conseguir en una ferretería, en un supermercado y también se pueden pedir por Amazon por ejemplo donde habrá muchísimas opciones para quienes tienen Amazon. Tenemos garrafas con agua. Estas ya saben que se pueden conseguir en cualquier lugar en un supermercado al comprar un producto. Existen muchísimas opciones como las que pueden ver aquí. Muy importante que la garrafa tenga un asa porque vamos a necesitar coger de esa asa para entrenar. Con una garrafa se puede ir añadiendo poco a poco contenido de agua o otro material que haga peso sin necesidad de comprar nuevo equipo. Entonces al inicio empezamos con poco contenido que haga poco peso y a medida que una persona se va haciendo más fuerte y va avanzando en su entrenamiento sin necesidad de comprar más equipo y gastar más dinero va aumentando la carga. Mancuernas livianas. De 2 a 6 kilos más o menos. Estas ya saben que se pueden conseguir en cualquier tienda de deporte en muchas tiendas de departamentos y si alguien no puede conseguir una mancuerna no puede comprar una mancuerna por el motivo que sea no hay problema que esta la podemos reemplazar por una botella con agua arena arroz cualquier contenido que haga peso y lo mismo de 2 a 6 kilos más o menos. Otro material muy fácil de conseguir y barato. Un tubo de PVC de más o menos un metro y medio de largo esto se pueden comprar en cualquier ferretería también a un precio muy bajo una esterilla una mochila yo creo que todos tenemos una mochila en casa que vamos a rellenar con ropa vieja y con un poco de peso que puede ser por ejemplo coger unas bolsas Zip meterles un poco de arena o arroz o cualquier otro material que haga un poco de peso y aquí la idea es en la mochila tener un peso de 3 a 8 kilos aproximadamente depende de cada persona de la fuerza que tenga inicialmente que sea un peso fácil de cargar y ya poco a poco también vamos a ir aumentando sin tener que comprar ningún material nuevo ni gastar más como pueden ver todo este material todo este equipo que estamos presentando es muy barato y muy fácil de conseguir esto lo hacemos así porque queremos que sin importar donde vivas la cantidad de dinero que tengas los recursos que tienes sin importar donde estés puedas acceder a un material de entrenamiento que te va a permitir hacer ejercicio perfectamente porque realmente no es necesario gastar muchísimo dinero en equipo de gimnasio o pagar un gimnasio por para que te dejen usar sus máquinas eso es algo que es totalmente innecesario no hace falta probablemente usar este material en muchos casos sea mejor que usar una máquina de estas gigantes que parecen un transformer y que cuestan carísimo y probablemente con este material estamos haciendo todo lo que logran esas máquinas y en muchos casos hasta más y mejor aquí es donde les quiero mostrar un video que encontré en youtube lo he modificado un poco pero es donde muestra exactamente lo que quiero transmitir que es como gente sin recursos gente que no tiene casi nada que quiere entrenar que quiere hacer ejercicio se niega a decir no tengo no puedo porque mucha gente que está en estas condiciones y lo quiere hacer quiere lograr algo va a ver la forma de hacerlo con un poco de ingenio el tipo de entrenamiento que van a ver aquí no es el tipo de entrenamiento que vamos a hacer aquí en el canal es otro tipo de entrenamiento pero el video lo estamos poniendo porque da un buen ejemplo de lo que puede hacer un grupo de personas con pocos recursos estas son personas que viven en África en pobreza extrema pero claramente ellos han dicho no me importa yo voy a hacer esto lo quiero hacer voy a tirar de lo que pueda conseguir y lo voy a hacer ahí pueden ver que se la pasan bastante bien entrenando hay una persona aquí bajo la lluvia con toda su casa el lugar donde vive inundado pero bueno ellos hacen sus grupos de entrenamiento con el material que puedan conseguir y están ahí bastante contentos creo esa risa esa risa real esa risa real y esas a veces las alegrías que puede dar entrenar y hacer ejercicio estas imágenes fueron grabadas en África como pueden ver estas personas no tienen casi nada pero ellos realmente han decidido que lo que les tocó de dinero del lugar donde viven no va a ser determinante en lo que ellos van a hacer y en lo que quieren hacer y van a hacer lo que pueden con lo que tienen y esa es un poco la mentalidad que me gustaría que desarrollemos aquí ese pensamiento de si me tocó algo malo voy a enfrentarlo voy a ver cómo lo soluciono me tocó tener un infarto me tocó tener una enfermedad del corazón claro que a nadie le gusta esto ya lo hemos hablado pero eso no quiere decir que la vida en adelante ya está dicha y todo está hecho y determinado aquí lo que importa es ahora que nos pasó esto cómo vamos a responder en adelante y eso realmente es cosa de cada uno y ya está realmente eso era lo que lo que les quería lo que les quería mostrar quienes pueden y quieren adelante compren todo el equipo de gimnasio que quieran mancuernas bicicleta estacionaria hay de todo el que quiere y puede adelante y irá genial para este entrenamiento también pero el que no puede o no quiere ya sabe que no es necesario que con lo que hemos presentado aquí van a ser un entrenamiento excelente ¿de acuerdo? y ya con esto listo podremos empezar a entrenar todos los días o casi todos los días en casa sin ningún problema y en eso ya vamos a ir entrando poco a poco en los próximos videos no olviden suscribirse al canal darle darle los likes también gracias y una vida intensa necesita siempre el final Nuestro programa de rehabilitación cardíaca en casa es un plan de ejercicio, alimentación y educación que tiene el objetivo de aumentar al máximo posible la capacidad física, el nutricional y también el estado psicológico de quien lo cumpla y con eso en definitiva mejorar la calidad de vida. A la vez hacemos una educación completa sobre todos esos temas y algunos otros más, todos ellos dirigidos a cómo cuidar la salud y el corazón, eso usando los vídeos que hay en este canal. Este programa lo puede hacer cualquier persona y tendrá muy buenos resultados, pero está especialmente dirigido a personas mayores de 40 años y en adelante sin límite de edad por arriba y quienes más se beneficiarán será quien tenga una enfermedad del corazón. Recuerden que todo este programa se puede hacer en casa, no se necesita un gimnasio ni nada de eso si no quieren o no tienen acceso a uno. Este video es el primero de una serie donde vamos a desarrollar semana a semana el programa completo, principalmente en cuanto a la parte de entrenamiento físico, así yo los voy a acompañar cada semana en su avance a lo largo del programa. Hoy empezamos la semana 1. Para la parte de ejercicio siempre vamos a hacer un calentamiento, esto es muy importante para reducir el riesgo de lesiones y es bueno para entrar un poco en calor antes de empezar el entrenamiento más intenso. Este va a ser muy sencillo, vamos a hacer tres rondas del siguiente circuito. Un minuto de marcha en el lugar, esto es simplemente hacer el movimiento de marchar sin movernos del sitio, levantando alto las rodillas. Un minuto de sentadillas. Esto se puede hacer con la ayuda de una silla para el que no puede hacerlo solo y le sugiero levantar los brazos también, como pueden ver aquí. Y acabamos con un minuto de elevar y bajar los brazos. El calentamiento es hacer ese circuito con esos tres movimientos, esos tres ejercicios, un minuto cada uno, un total de tres veces. Y ya está, el calentamiento. Y siempre será lo primero a hacer en el entrenamiento. Muy bien. Ahora, les voy a explicar todos los ejercicios que están incluidos en esta primera semana de entrenamiento. Y luego les diré exactamente lo que van a hacer cada día. Un ejercicio es la sentadilla asistida con silla. Esta ya la vieron en el calentamiento. Es simplemente sentarse y levantarse de una silla y añadimos el movimiento de levantar los brazos al ponernos de pie. El que puede, lo puede hacer sin la silla. Tanto solo por completo o con un poco de ayuda, con un marco de una puerta, para que no se caigan, para no perder el equilibrio. Hay que intentar llevar las caderas por debajo del nivel de las rodillas y luego subir. Continuamos con el burpee. Este movimiento consiste en llevar todo el cuerpo al suelo y levantarnos, volviendo a la posición inicial de pie. En caso de que alguien no pueda hacer este movimiento por completo, no pasa nada. Vamos a descomponer sus partes y practicarlas por separado. Por un lado, poner una rodilla al suelo y levantarse, alternando las piernas. Y por separado, vamos a empujarnos del suelo y levantar una pierna. Y poco a poco, van a ir juntando esas partes para poder hacer el movimiento por completo. Además, se puede ayudar usando un mueble o la pared. Siguiente movimiento. El peso muerto con garrafas. Se hace con dos garrafas con agua. Con poca agua al inicio, irán aumentando poco a poco el peso con más agua, según mejoran la capacidad y fuerza. Muy importante en este ejercicio intentar mantener la espalda recta, o sea, no encorvarse, no encorvar la espalda. Y mantener la cabeza y la mirada hacia adelante. Cuando puedan hacer 10 repeticiones sin descanso y sin molestias, pueden añadir más agua a las garrafas. Y el último movimiento va a ser el press de hombro con tubo de PVC. Hay que coger el tubo con las dos manos, un poco por fuera del nivel de los hombros y frente al pecho. Y levantar por encima de la cabeza, extendiendo los brazos por completo. Y volver a bajarlo al nivel del pecho. Una alternativa al tubo de PVC sería hacerlo con dos mancuernas o con dos botellas de agua, una en cada mano. Ahora que conocen los ejercicios de la semana, vamos a ver la pauta exacta de entrenamiento. Son 5 días de entrenamiento en total y 2 de descanso. Cada uno elige los días según su horario y disponibilidad. Van a elegir cuando les venga bien entrenar. Siempre inician con el calentamiento que ya les he explicado. Eso va a ser siempre el inicio, no lo olviden. Ahora, empezamos con el día 1. Van a practicar durante 10 minutos la sentadilla en silla o sentadilla asistida con el marco de la puerta o sin ayuda al que quiere. Y también van a practicar el peso muerto con garrafas. Quiero que por 10 minutos se concentren en hacer bien estos movimientos. Es simplemente practicarlos. Haciéndolos lo mejor que puedan. Luego van a hacer un circuito de 3 rondas con los siguientes movimientos. 15 sentadillas con o sin silla. 10 peso muerto con garrafa. Y 10 burpees. El que aún no puede hacer los burpees por completo, no pasa nada. Hace al menos una de las partes de los burpees la que pueda hacer. Y para acabar el día, vamos a salir a caminar o trotar un poco o ir en bicicleta, el que prefiera, durante unos 15 minutos aproximadamente. Día 2. Para empezar, práctica de burpees durante 5 minutos. Como les expliqué antes, el que no puede hacerlo, debe descomponer el movimiento y practicar sus partes por separado. Y luego, de esa práctica, vamos a hacer un circuito de un total de 8 rondas, de 4 burpees y 10 pres de hombro con tubo de PVC o con las mancuernas o botellas de agua. Día 3. Este es un día más simple, donde lo único que hay que hacer es salir a caminar o trotar, el que quiere, o ir en bicicleta. También es una alternativa para quien le guste. Durante un total de 40 minutos. Ese es el día 3, nada más. Día 4. Para este día, van a hacer, como siempre, el calentamiento primero. Y luego, van a poner un cronómetro durante 20 minutos. Y en esos 20 minutos, van a hacer todos los burpees que puedan. Cuando necesiten parar un momento, paran, respiran, 5, 10 respiraciones profundas, tomar aire, que bajen un poco las pulsaciones, y continúan. Al terminar, quiero que anoten en algún lugar y guarden cuántos burpees fueron capaces de hacer en esos 20 minutos. Más adelante, esto va a servir como marca a batir. Día 5. Llegamos al último día de entrenamiento de la semana. Luego de calentar, van a salir a caminar o trotar o bicicleta durante 10 minutos. Luego, van a hacer 4 rondas de los siguientes movimientos. 10 sentadillas, 5 burpees, 10 peso muerto con garrafas y 5 press de hombros. Todos estos movimientos ya los conocen, son los que hemos estado practicando toda la semana. Y al terminar ese circuito, van a finalizar con otros 10 minutos de salir a caminar o trotar un poco. Y con eso, terminamos el entrenamiento de esta primera semana. Para la parte de alimentación, les voy a dejar por aquí el video correspondiente. Y otro que también complementa todo esto muy bien, es el video de material para entrenamiento físico en casa. Aquí les voy a dejar todo. Y para quien no lo tiene, les dejo abajo en la descripción un documento en PDF que se puede descargar con el programa completo de rehabilitación cardíaca que estamos haciendo. Hoy hemos visto la semana 1 del programa y luego vamos a continuar desarrollándolo aquí en las próximas semanas. En el siguiente video tocará la semana 2. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias. Y luego, para terminar, les daré las pautas de entrenamiento de esta semana. Primer movimiento nuevo de esta semana. Flexiones. Hay que empezar boca abajo, con el pecho y todo el cuerpo tocando el suelo. Las manos aproximadamente a la altura de los hombros. Y empujar para extender completamente los brazos. Y así alejar el cuerpo del suelo, como se puede ver aquí en la imagen. Otra forma más fácil de hacerlas, si al inicio lo necesitan, es con las rodillas apoyadas en el suelo o en otra superficie blanda, como una almohada o un cojín. Y la forma más fácil de hacerlas, es esta adaptada, usando la ayuda de un mueble como el sofá. En cualquier caso, quien no pueda hacer el movimiento completo desde abajo, va a hacer flexiones en negativo. Para esto, se debe empezar en la posición con los brazos extendidos, o sea, desde arriba, y bajar lentamente hasta tocar el suelo o el sofá. Luego repetir, y así irán progresando poco a poco para ganar fuerza. Y luego cuando vean que tienen la fuerza suficiente, pueden intentar hacer el movimiento completo desde abajo hasta arriba. Ahora seguimos con el remo con garrafas. También se pueden usar mancuernas para hacerlo. Se inicia en la posición de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas, y levantando el peso, trayendo los codos hacia arriba y hacia atrás. Al hacer este movimiento, hay que mantener la espalda recta, no encorvada, y el cuello neutro, mirando en diagonal hacia el suelo. Hay que empezar con poca agua en las garrafas, poco peso, e ir aumentando ese peso poco a poco a medida que se gane fuerza. El último ejercicio de esta semana son las zancadas. La posición inicial es de pie, y se pueden hacer hacia adelante o hacia atrás. Para empezar, hagan la que les parezca más fácil de hacer. Si es hacia adelante, hay que dar un paso amplio y bajar hasta que la rodilla que queda atrás toque o casi toque el suelo. Y luego llevar esa pierna hacia adelante para volver a la posición de pie. Y luego repetir con la otra pierna. La otra opción es hacerla hacia atrás. Primero llevamos hacia atrás la pierna y la rodilla al suelo, y luego con esa misma pierna volvemos a la posición inicial, y luego cambio de pierna. La pueden hacer solos o también asistidos con una silla, como se puede ver aquí. Y también recuerden mantener la espalda recta, no encorvada, y la mirada siempre hacia adelante, no hacia abajo. Si hay mucha dificultad para hacer este ejercicio al inicio, recuerden que ambas formas se pueden hacer con ayuda de una pared o un mueble para no perder el equilibrio. Ahora les explicaré la pauta de entrenamiento para esta segunda semana. Como ya saben, son cinco días de entrenamiento y dos de descanso. Cada uno elige esos días como quiera. Día uno. No olviden el calentamiento, lo hacemos siempre antes de empezar. Y si hay alguna duda, está explicado en el video de la semana uno. Y luego vamos a hacer unos 15 a 20 minutos de una práctica de los tres ejercicios nuevos de esta semana. Los que les acabo de explicar, las flexiones, el remo con garrafas o mancuernas y las zancadas. Únicamente hay que practicar estos movimientos de forma muy consciente, muy concentrados. Se puede hacer durante cinco minutos cada ejercicio. Y luego ya, de entrenamiento más intenso, es un circuito con esos mismos tres ejercicios, un total de ocho rondas, de ocho repeticiones cada uno. Día dos. Durante un total de 30 minutos van a ser el siguiente circuito. De 20 sentadillas con silla, 15 pres de hombro con tubo de PVC o mancuernas, 10 peso muerto con garrafas y 5 burpees. Aquí estamos añadiendo los ejercicios que aprendieron en la primera semana a los de esta semana. Si alguien no sabe cómo se hacen esos primeros, pueden ir a ese video y ahí está todo explicado. Vamos al día tres. Van a elegir uno o más de los siguientes ejercicios, los que ustedes quieran, y van a hacerlos durante un total de 40 minutos a una hora. Si quisieran hacer, por ejemplo, tres de ellos, hacen 15 a 20 minutos cada uno. Los ejercicios a elegir son caminar, trotar, ir en bicicleta o nadar. Para el día cuatro, tenemos un total de cinco rondas, de 12 sentadillas con pres de hombro, con tubo de PVC o mancuernas. Aquí estamos combinando esos dos ejercicios en uno. Luego, nueve zancadas y seis burpees. Y para acabar la semana, el día cinco. Esta vez, haremos algo diferente. Quiero que tú mismo, usando los ejercicios que has aprendido hasta ahora, en estas dos primeras semanas de entrenamiento, quiero que te inventes un circuito, usando entre tres a cuatro, hasta cinco si quieres, de esos ejercicios y lo harás durante un total de 20 minutos. El motivo de empezar a hacer esto es porque mi objetivo es que cada uno se vaya haciendo el hábito y aprenda a crear sus propios ejercicios, sus propios entrenamientos, sin necesidad de que ni yo ni nadie les esté diciendo qué hacer exactamente siempre. Quiero que poco a poco vayan obteniendo las herramientas que necesitan para que cada uno sea su propio entrenador. Y en el futuro puedan independizarse en cuanto al entrenamiento físico. Eso ha sido todo por hoy. Fue nuestra segunda semana de entrenamiento en el programa de rehabilitación cardíaca. Y nos vemos en el próximo video con la tercera semana. Muchas gracias. Mis pacientes y otras personas que ven este canal y han hecho o están haciendo nuestro programa de ejercicio de rehabilitación cardíaca. Todos ellos hacen CrossFit. Ellos probablemente no lo saben, pero ese programa es uno que está inspirado y adaptado de ese sistema de entrenamiento físico llamado CrossFit. Y hoy les voy a explicar qué es y por qué yo se lo prescribo a mis pacientes como principal modalidad de entrenamiento físico. Vamos a empezar. El CrossFit es un sistema de entrenamiento que intenta desarrollar la capacidad física en todos los niveles. Resistencia cardiovascular y respiratoria, fuerza, potencia, velocidad, también en coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Estos son todos los componentes de lo que realmente significa estar en buena forma física. Este deporte fue creado hace relativamente poco tiempo, en la década de los años 2000. Y a partir de ahí, su popularidad se ha vuelto enorme. Se ha seguido creciendo y ahora hay miles de gimnasios o boxes, como también se les conoce, de CrossFit por todo el mundo. Está dirigido a personas de todas las edades. Desde niños hasta formas adaptadas o modificadas para personas mayores de 85 años y más. Realmente no hay límites de edad. Para lograr ese desarrollo físico completo, que les comento, el CrossFit combina ejercicios de diferentes disciplinas, como correr, levantamiento de pesas, remo, gimnasia, natación, bicicleta, entrenamiento funcional e interválico de alta intensidad. Entonces, de ese modo, digamos, incluye ejercicios muy variados, que entrenan siempre partes diferentes del cuerpo y del sistema metabólico, así logrando un entrenamiento físico muy completo. En este sentido, es diferente a especializarse en un solo aspecto del condicionamiento físico, como sería únicamente correr o hacer bicicleta o únicamente hacer pesas. Y es por esto que el enfoque principal del CrossFit es mejorar la actitud física en general. Por eso, quien lo practique no va a ser el mejor en nada, pero puede ser bueno en todo, a nivel de condición física. Una de las características más distintivas del CrossFit es el gran énfasis que tiene en el entrenamiento funcional. Esto significa que los ejercicios están diseñados para mejorar la capacidad de realizar actividades cotidianas, las del día a día, con movimientos naturales del cuerpo. Por eso es que los entrenamientos suelen incluir una combinación de ejercicios de levantamiento de pesas, como sentadillas, arranques, las típicas cosas que han visto en competiciones de levantamiento de pesas, junto con movimientos de gimnasia, como dominadas, flexiones, saltos, burpees. Estos son todos movimientos compuestos y multiarticulares en los que se utiliza todo el cuerpo. No es lo típico de levantar una pesa diez veces con un brazo, es todo el cuerpo lo que se mueve. De ese modo, la persona que lo practica desarrolla su capacidad física con una orientación no solo a ser más capaz para el ejercicio, sino también en ser físicamente más funcional en su vida en general. Y no solo eso, además, ese desarrollo físico se transmite muy bien a otros deportes que nos gusten. Si te gusta el pádel, que está muy de moda ahora, o el tenis, fútbol, cualquier deporte que se te ocurra, el que hace crossfit mejora en esos deportes también. En cuanto a los niveles, existe todo el rango que se les ocurra. Desde los niños muy jóvenes que están empezando, pasando por atletas de nivel competitivo y profesional, como es Matt Fraser, es el que tengo en un póster en mi consulta del hospital, aquí lo pueden ver, hasta los más mayores, que lo pueden hacer a un nivel básico y adaptado a ellos, con menos peso y movimientos más sencillos o asistidos. Este concepto de ser altamente adaptable y completo son las razones principales de por qué mis pacientes y yo también hacemos crossfit. El programa de entrenamiento que tenemos en el canal, pueden buscar el video y descargar el programa completo en un documento en PDF, aquí abajo en la descripción les dejo el enlace y por aquí les dejaré el video. Es un programa que incluye todos estos principios y objetivos que les he explicado hoy sobre el crossfit, pero está modificado, un poquito ajustado y adaptado para que cualquier persona de cualquier edad y con cualquier nivel de condición física pueda empezar a practicar con este estilo de entrenamiento y empezar a desarrollarse físicamente de la forma más completa que se conoce a día de hoy. Y por eso es que mis pacientes lo hacen. Y aunque puede que ellos no lo sepan, están haciendo crossfit. Mi programa de entrenamiento lo puedes empezar a hacer hoy mismo, poco a poco, y no importa si ahora no estás en forma, será un muy buen punto de partida para empezar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Soy el Dr. Juan Pablo Cárdenas y hoy vamos a intentar entender por qué caminar es la única actividad física que muchísimas personas alrededor del mundo hacen y vamos a explicar por qué eso no es suficiente, no es ejercicio para la gran mayoría de personas. Y vamos a ver tres alternativas más efectivas que casi todos pueden hacer además de caminar. Esto sin importar la edad, sin importar la capacidad que tengas de base, con lo que van a ver muchos mejores resultados. Recuerden que todo el contenido de este canal es educativo y opinión y no es una prescripción médica personalizada. Vamos a empezar. Empecemos aclarando que mi opinión es que caminar es bueno. No estoy diciendo que caminar sea malo, caminar tiene muchos beneficios comprobados, produce aumento de la capacidad para el ejercicio, produce bienestar físico y psicológico y hay que hacerlo. El problema viene cuando una persona piensa que caminar únicamente es el inicio y final de su capacidad para hacer deporte y que no puede o peor aún, no debe hacer otras cosas. El asunto es que existe esta creencia, en mi opinión totalmente equivocada, que a partir de cierta edad una persona no debe hacer más cosas además de caminar porque le puede pasar algo, porque es peligroso, porque es riesgoso. Tenemos a familiares preocupados y médicos promoviendo caminar como la única actividad física a partir de cierta edad hasta el punto en que las personas terminan teniendo esta creencia falsa que caminar es lo único que deben hacer y hacer otra cosa es excesivamente peligroso. Pero andar, caminar es un elemento más de muchos otros que la vida exige. El vivir, el día a día, te va a pedir más cosas además de caminar y esto sin importar la edad que tengas. Y por esto es que por sí solo no es suficiente. Para explicar esto hay una cita de un entrenador conocido que me gusta mucho. La voy a leer. Dice, las necesidades de los atletas de élite y de nuestros abuelos difieren en grado, pero no en tipo. Algunos estarán pensando, pero ¿de qué está hablando este médico? Esto es una locura, ¿qué tiene que ver atletas de élite y abuelos en la actividad física? Quiero que vean estos ejemplos y verán que esto no es ninguna locura. Aquí tenemos un atleta de élite haciendo un press de hombros. Pero si se dan cuenta, básicamente, el movimiento que está haciendo es levantar un peso sobre su cabeza. Esto se presenta en el día a día para todas las personas. Como puede ser levantar una maleta, poner unos platos, guardar unos platos en la cocina. Sí, el atleta de élite lo hace con 60 kilos y a repeticiones, pero eso no quiere decir que en el día a día no se nos va a presentar. El llamado burpi, un nombre muy pintoresco que le pusieron las comunidades de gimnasio, no sé por qué. Pero esto realmente, únicamente es tumbarse en el suelo y levantarse. Caerse al suelo y levantarse. Una sentadilla, que puede ser con o sin barra. Este movimiento sí se hace mucho en gimnasios y todo eso, pero realmente, si se dan cuenta, es muy similar a levantarse de una silla, a levantarse del baño. Ojo, que si una persona pierde la capacidad de levantarse del baño, va a necesitar un cuidador disponible todo el tiempo. O si no, vivir en una residencia de ancianos, donde lo puedan atender, donde lo puedan llevar al baño. El peso muerto, con barra, es simplemente levantar un objeto del suelo. El paseo del granjero, es llevar una carga de un lugar a otro, llevar las compras, llevar cualquier cosa de un lugar a otro. En el levantamiento de pesas, o halterofilia, como también se llama, la cargada, esto es levantar un peso rápidamente y llevarlo a tus hombros. Todos estos movimientos, como pueden ver, se presentan todos los días. ¿A qué persona no se le presentan estas cosas en el día a día? Entonces, podríamos seguir, obviamente, con estos ejemplos. Horas. Pero, estoy seguro que ya entienden la idea. La vida, pide más, pide más que solo caminar. Y la única forma de mantener esa capacidad de hacer esas cosas, es practicándolas como ejercicio. Por estas razones, es que aquí, les estoy proponiendo esto. Lo primero, ejercicios funcionales, del día a día, cargar cosas, levantarnos de una silla, levantarnos del suelo. Pero, todo esto hecho en forma de entrenamiento. En esto consiste nuestro programa de ejercicio. Aquí abajo, en la descripción, les dejo el enlace al programa completo. Y está todo ahí. Sigue caminando, puedes hacerlo y está bien, pero añade esto. Añade estos movimientos como ejercicio, hechos a una manera de entrenamiento. Segunda alternativa. Camina, pero por momentos trota. Corre un poquito, trota. Camina unos minutos y luego por 10 segundos, 10 segundos, trota un poco. Vuelve a caminar unos minutos y otra vez trota. Luego, otro día que vayas por ahí a caminar, bien, aumenta. De esos 10 segundos que eran de trotar, aumenta a 15 segundos. Trota 15 segundos, camina. Y así, poco a poco. 20 segundos. Trotar un minuto. Poco a poco. Cuando menos te des cuenta, vas a estar trotando 10 minutos sin parar. Tercera alternativa. Haz un deporte. ¿Qué te gusta? El tenis, el fútbol, el pádel, no sé, lo que se te ocurra. La lista es enorme. Me da igual. Si quieres, vete a un parque con tu perro y tiene un frisbee. Pero haz algo a lo que tu cuerpo no esté acostumbrado a hacer. Algo que no sabes hacer. Algo nuevo. Algo diferente. Y algo que te guste. Que involucre movimiento. Que involucre su dar un poco. Añade estas tres cosas a tu rutina de caminar. Y es ahí donde vas a empezar a notar los mayores beneficios. En esa variación, en esos cambios, en esa diferencia. Y no solo en hacer lo mismo todo el tiempo. Mira. Vamos a ser honestos. El día va a llegar. El día que te caigas al suelo y te tengas que levantar solo. El día que te cueste levantarte de ir al baño. O levantarte de la cama. Todos nos estamos acercando a ese día. ¿Con qué tanta facilidad o dificultad lo vas a poder hacer? Va a depender de lo que hagas desde ahora en adelante. Que nadie te diga que no puedes hacer otras cosas además de caminar porque eres demasiado mayor. O porque tienes demasiado sobrepeso. O la razón que se les ocurra. No te convenzas a ti mismo de que esos 10.000 pasos que te cuenta el móvil que tienes en el bolsillo. Esos 10.000 pasos son suficiente ejercicio y con eso ya te quedas tranquilo y contento. No te convenzas de que subir las escaleras de tu casa cuando llegas del trabajo ya eso es suficiente ejercicio del día. O sea, estas cosas no te van a ayudar. La próxima vez que estés caminando, pregúntate a ti mismo. Esto me cuesta trabajo. Hacer esto es difícil para mí. Si estás caminando o cualquier ejercicio o deporte que hagas. Si al hacerte esa pregunta la respuesta es no, la respuesta es no, esto no es difícil para mí, esto es fácil. Eso quiere decir que no estás haciendo suficiente para crear las adaptaciones necesarias para crear mejoría, para crear más capacidad, para mejorar esa capacidad que al final la tienes. Lo que te va a ayudar es hacer cosas difíciles, hacer cosas que te cuesten trabajo, hacer algo que te haga sudar, que te cueste esfuerzo. Luego de hacer esas cosas difíciles, esas cosas que cuestan, luego de eso sale a caminar. Ya más relajado, más tranquilo, a modo de enfriamiento. Pero con el trabajo verdadero hecho, con lo que crea adaptaciones hecho. Si con todo esto que hemos hablado hoy, se les ocurre a alguna persona en sus vidas, que necesita oír esto, que piensan que le va a ser útil, que saben que está caminando o haciendo el mismo ejercicio siempre y no está obteniendo resultados, mándale esto, que lo vea, que alguien le diga que tal vez eso que está haciendo no le está dando resultados porque es demasiado fácil para él, para ella. Aquí abajo en la descripción, les dejo el enlace al PDF del programa completo, para quien lo quiera, está ahí todo explicado, con fotos y todo. Y están todos estos ejercicios que hemos hablado. Y también les dejo el enlace al video con el resumen del programa completo también explicado ahí. Nosotros continuaremos añadiendo este contenido. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así denle like y no se olviden de suscribirse al canal. Gracias. 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 Como puedes o no saber, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el mundo. Y por eso hoy, les voy a presentar los principales alimentos que han demostrado beneficios importantes para la salud del corazón y que han demostrado disminuir la posibilidad de que te dé un infarto cardíaco. Además, a lo largo del video, les daré unos consejos muy prácticos, muy fáciles de usar, para que puedan implementar estos alimentos en el día a día, casi sin ningún esfuerzo. Y al final del video, les dejaré un material descargable para que les ayude en su alimentación diaria. Empecemos con algo bueno que sé que les va a gustar. Este es el chocolate negro. Tiene que ser por lo menos al 70%, si es al 85% o más, mejor. Es muy nutritivo, controla la presión arterial y reduce el riesgo cardiovascular. Yo, personalmente, como un chocolate al 85% sin azúcar. Justamente lo tengo aquí, lo tenía preparado para que lo vean, si pueden ver. 0% azúcar, 85% de cacao. Comer estos chocolates, al inicio, puede resultar un poquito amargo. Es un poco como la cerveza. Las primeras cervezas que tomaste en tu vida, seguramente no te gustaron mucho, eran como un poco amargas. Y eso, pero basta que repitas unas cuantas veces y le vas cogiendo el gusto hasta que, de verdad, te va a encantar. Y con la cantidad, les saco aquí más o menos para que lo vean. Miren, con más o menos un cuadradito de estos. Miren, parten así. Y miren el cuadradito. Ahí. Más o menos con un cuadradito de este tamaño, como postre, va perfecto. De vez en cuando pueden ser dos, no pasa nada. Seguimos con los pescados. Peces, como el atún, el salmón y las sardinas, son buenos porque tienen muchísimo contenido de omega 3. El famoso omega 3 del que todo el mundo habla. Son buenos porque esto reduce los triglicéridos y también controlan la glucosa. Para esto también vale el atún enlatado, que no es tan bueno de sabor como el natural, pero definitivamente es más barato. Continuamos con las frutas. Principalmente las que tienen alto contenido de potasio. Estamos hablando del kiwi, plátanos y bananas, sandía, melón. Estas frutas ayudan a controlar la presión arterial. Esto es porque ese alto contenido de potasio que tienen ayudan a eliminar el exceso de sodio del cuerpo. Ese es el que a veces produce esas subidas de presión arterial. Y de ese modo controlamos eso. Y eso es bueno para el corazón. Otro grupo de frutas que son buenísimas para el corazón son los frutos rojos. Esto es por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Hablamos de las fresas, arándanos, frambuesas y moras principalmente. También ayudan a disminuir el LDL, el colesterol malo. Ese es el que se acumula en las arterias del corazón y las obstruye produciendo los infartos. Yo sé que los frutos rojos son un poco caros, esa es la verdad. Los frutos rojos son caros, pero la verdad es que son así de buenos. Y también tienen muy buen sabor, la verdad. Entonces, la próxima vez que tengas la oportunidad, en vez de comerte un postre procesado lleno de azúcar, reemplázalo con una de estas frutas. Y te prometo que a la larga eso te llevará muy lejos. Y ya que estás, si te está gustando este video y te parece útil, dale me gusta, te lo agradecería mucho. Y así hacemos que le llegue a más gente también. Otro alimento que técnicamente es una fruta, aunque a mí no me suena mucho de fruta, pero técnicamente es una fruta. Es el aguacate, o como le decimos en Perú, de donde yo soy, la palta. Este alimento, el aguacate, tiene muchísimas grasas buenas, ayuda a controlar el colesterol y evita la diabetes. Los próximos, y yo sé que a algunos no les gustan tanto, pero también son importantes y hay que comerlos de vez en cuando. Estoy hablando de los vegetales de hoja verde. Especialmente la lechuga, acelga y espinaca. El siguiente es uno que a los españoles les encanta. Estoy hablando del aceite de oliva. Este lo pueden usar para condimentar lo que quieran, las ensaladas. Y es un muy buen alimento para el corazón. Ahora, tienen que tener cuidado con algo. Por más bueno que sea, hay un límite para la cantidad. No es un alimento que se puede echar sin un límite. Porque la cantidad recomendada, más o menos, es una a dos cucharadas al día. Estoy hablando de las cucharadas de este tamaño, más o menos, las cucharadas normales. ¿Vale? Entonces, no caigan en esa trampa de pasarse de cantidad. Una vez tuve un paciente que él decía que comía muy sano y no entendía por qué seguía subiendo de peso. Y cuando le pregunté un poco, resulta que usaba el aceite de oliva sin ningún límite. Y la conclusión, mi conclusión fue que era por eso que seguía subiendo de peso. Así que cuidado, no caigan en esa trampa. Un consejo. Esos tres últimos que hemos dicho. Vegetales de hoja verde, aguacate y aceite de oliva. Mezcla los tres en una ensalada. Le pones un poco de sal. Inmejorable. Otro que pueden usar para condimentar las comidas es el ajo. El ajo le dará un mucho mejor sabor a tus comidas, a la vez que obtienes los beneficios nutricionales que tiene. Reduce la arterioesclerosis, o sea, la formación de esas placas de colesterol que se forman en el corazón. Reduce el colesterol malo, el LDL. Reduce y controla la presión arterial y disminuye las trombosis. Otro grupo importantísimo son los frutos secos. Les hablo principalmente de las almendras y las nueces. Los frutos secos son grasas buenas, con todos los beneficios que traen. Y además tienen muchísima fibra, vitaminas y minerales. No vamos a poner una regla exacta de qué cantidad de frutos secos tienes que comer. Pero más o menos a ojo, una regla general, es un puñado al día. Entonces, lo que puedes hacer es tener estas almendras o nueces en un lugar que esté a la mano, en la cocina o donde tú quieras, y dos a tres veces al día coger un poco y comerlas. Y ya está. Otro alimento que también está en este grupo son los cacahuetes, también conocido como maní. Este lo pueden comer en su forma natural, al igual que el resto de frutos secos, coger un poco y comer. O también lo pueden comer en su forma de crema de cacahuete, que viene en un bote comprado en cualquier supermercado. Yo justo aquí a la mano tengo este, a ver si se enfoca. Ahí está, cacahuete 100%. Esto también con moderación, con una cucharada al día va bien. Y muy importante, compren el que viene sin azúcar o con la mínima azúcar posible. Eso sí se tienen que fijar bien. Bueno, aquí debajo en la descripción les voy a dejar totalmente gratis, obviamente, el documento en PDF a nuestro sistema de alimentación. Estos son un par de páginas donde están mencionados todos los alimentos que hemos hablado hoy y más, dentro de una forma muy fácil de alimentarse que se alimenta. Gracias. El primer ejercicio nuevo de la semana de nuestro programa de ejercicio en rehabilitación cardíaca. Vamos a continuar el mismo formato de esta serie de vídeos. Primero voy a explicar los nuevos ejercicios de esta semana y luego veremos las pautas precisas de entrenamiento. Y si hay cualquier duda sobre algún movimiento o ejercicio, en el canal tienen las dos primeras semanas detalladas, con todas las explicaciones correspondientes. El primer ejercicio nuevo de la semana es la arrancada con tubo de PVC. La posición inicial es de pie, los pies alineados al nivel de los hombros más o menos, cogiendo el tubo con las dos manos para que quede a nivel de las caderas aproximadamente. Una vez posicionados hay que flexionar ligeramente las rodillas para tomar impulso y luego extender con rapidez las rodillas y las caderas a la vez que se lleva el tubo hacia arriba para terminar completamente extendidos con el tubo por encima de la cabeza. Finalmente bajarlo para volver a la posición inicial y así termina una repetición del movimiento. Continuamos con la cargada de saco. También se puede hacer con una mochila rellena de ropa vieja y algo de peso. Hay que empezar liviano y con el tiempo se puede ir subiendo de peso. Se inicia con el saco en el suelo, a nivel de los pies aproximadamente. Nos agachamos a recogerlo, intenten en lo más posible no encorvar la espalda y luego con un movimiento brusco y continuo levantarlo y subirlo para posarlo sobre un hombro, manteniéndolo siempre cogido con ambas manos. Y para finalizar lo volvemos a llevar al suelo. Tercer movimiento, la flexión de bíceps. Es un movimiento bastante simple en la posición de pie con unas mancuernas en ambas manos. Hay que simultáneamente flexionar los brazos y así levantar las mancuernas y se termina la repetición volviendo a la posición inicial con los brazos extendidos a los lados del cuerpo. Último ejercicio nuevo de esta semana. El press de pecho con garrafas. Se puede hacer con mancuernas, también quien las tiene, en una posición tumbada boca arriba, se coge el peso, se pone a nivel del pecho con los codos cercanos al cuerpo y se extienden los brazos y codos llevando el peso hacia arriba por completo. Y para terminar la repetición volvemos a nivel del pecho. Las pautas de entrenamiento para la semana. Como siempre, vamos a hacer 5 días de ejercicio y 2 de descanso. Cada uno elige cuáles. Y siempre al inicio empezamos con el calentamiento que ya conocen, que está explicado en el video de la semana 1. Día 1. Empezamos con práctica de la arrancada con tubo de PVC durante unos 10 minutos. Es solo practicar el ejercicio siguiendo las instrucciones que les he dado para hacerlo lo mejor posible, manteniendo una buena postura. Y seguiremos con un circuito de 20 minutos donde deben hacer 10 arrancadas, 10 zancadas y 10 peso muerto con garrafas. Las arrancadas las he explicado en este video. Los otros movimientos, las zancadas y el peso muerto, están explicados en videos pasados. Día 2. Empezamos también con la práctica de 10 minutos de la cargada con saco o mochila. Y luego otro circuito. Esta vez es de 25 minutos de duración. Y es 40 pasos de marcha en el lugar. Luego 2 rondas de 5 remos con garrafas. 10 flexiones y 15 sentadillas, con silla o sin silla, el que puede. Día 3. Para empezar harán la flexión de bíceps. 3 series de 8 repeticiones cada una, con un descanso de 2 minutos entre las series aproximadamente. Y luego elegirán uno o más de los ejercicios de caminar, trotar, bicicleta o nadar. Para un total de 45 minutos. Día 4. Un circuito de 20 minutos de duración de 10 burpees, 5 cargadas de saco y 10 press de hombro con tubo de PVC. Día 5. Terminamos la semana con 3 series de 8 repeticiones del press de pecho con garrafas o mancuernas, seguido de un circuito que cada persona va a crear por su cuenta. ¿Esto cómo? Usando entre 2 a 4 movimientos de toda la lista de ejercicios que han aprendido hasta el momento, se van a inventar un circuito con una duración de entre 20 a 30 minutos. Y ya está. Con eso acabamos la semana. Y en el próximo video seguiremos con la semana 4. Muchas gracias. ¡Gracias! Como pudimos observar un poco en lo que se comentó durante estos videos, ustedes pudieron notar que la rehabilitación cardíaca no es un proceso, digamos, tan sencillo. No es el paciente solamente va a caminar y va a caminar primero 5 minutos sin detenerse y luego va a caminar 6, 7, 8, hasta llegar a 15 minutos, 5 veces a la semana, ¿verdad? Para que cumpla al menos con el mínimo tiempo requerido de actividad física, ¿verdad? Sino que va a hay que buscar que realmente tenga un esfuerzo este paciente a nivel cardiopulmonar para que mejore su situación crítica, ¿no? Porque su corazoncito al recibir una enfermedad, una valvulopatía, al recibir una enfermedad isquémica coronaria, al recibir una dilatación o un crecimiento de su músculo cardíaco, pues va a empezar a tener cambios fisiológicos en cuanto a la resistencia, ¿bien? Entonces, es importante tener en cuenta mucho este proceso. Al paciente hay que darle un seguimiento de manera específica, puesto que este seguimiento de manera muy específica nos va a permitir a nosotros poder modificar las características de su ejercicio. Tenemos que medir los MEDs. El paciente va a estar utilizando o que podría utilizar en este caso de energía, ¿bien? ¿Cuánto esfuerzo requiere para que se acostumbre a estas actividades? Como bien da el plan, al menos de tres semanas con actividades ligeramente distintas entre cada semana de ejercicio como tal, pues hay que ir perfeccionando, ¿no? Algo que nos dice ahí, oye, no puedes hacer un burpee seguido, entonces descompón los movimientos y hazlos por separado. Es decir, te tiras, te levantas y después salvas, ¿no? O sea, no lo haces en conjunto, sino te agachas, haces la lagartija, te levantas con calma y haces el salto o al menos levantas las manos. Esto hay que irlo verificando de acuerdo a las características físicas del paciente, a la edad del paciente, a la actividad física que ya realizaba previamente el paciente a padecer una enfermedad, ¿verdad? Y que además de todo eso, debemos de involucrar a la familia, ¿no? Creo que no lo menciona tan importante en los videos, pero es fundamental. Involucrar a la familia es fundamental. De hecho, una de las recomendaciones que más se dan en los cursos hablan de este tipo de temas es que un familiar o más estén realizando las mismas actividades físicas con la persona que tiene los problemas cardiovasculares. Entonces, es importante, ¿verdad? Que tengamos esta conexión de manera específica con el paciente y con su familiar. A veces es bastante complejo, pero pues bueno, ya dentro de lo que es la cardiología, pues uno debe de tener el conocimiento de que el plan de alta del paciente involucra un plan de rehabilitación cardíaca, que sabemos de nueva cuenta que no tenemos las unidades disponibles, ¿cierto? Es decir, no tenemos las unidades disponibles cerca, ¿verdad? No, donde haya cinco o seis enfermeras, tres médicos y estén interactuando de manera constante y monitorizando al paciente en todo momento. Bueno, a lo mejor no tenemos esos procesos que involucran ejercicios de alta demanda, ¿no? En donde pues está todo el material disponible para atender una urgencia o una emergencia. Sin embargo, es importante que todos los pacientes tengan estas posibilidades. Sí, como nos ponen aquí para los de corazón abierto, para todo mundo, todo mundo que sufre de alguna situación, es importante que después de que le dan obviamente su tiempo de reposo, porque estos pacientes posoperados también deben tener cierto tiempo de reposo, que sobre todo el reposo lo llevan en el ámbito hospitalario. En paciente posoperado de un reemplazo valvular, como nos comentan, vaya, la cirugía dura entre, si es una sola válvula, una hora y media, dos horas, hasta si son tres válvulas las que cambian, porque en ocasiones cambian tres de las cuatro válvulas, pues puede durar seis horas, ¿no?, la cirugía. Entonces, entre más dure, más complejo es, más complicaciones probablemente vayamos a tener, etcétera, etcétera. Bien, pero ese paciente va a estar alrededor, en un promedio, tres días en la terapia intensiva post quirúrgica, ¿no?, o en terapia intensiva vaya del hospital en el que nos encontremos. ¿Por qué? Porque necesita vigilancia, necesita cuidados, necesita atenciones, verificar que su gasto cardíaco esté óptimo de nueva cuenta, ¿bien? Y que dependa mucho menos de los fármacos y del volumen, ¿listo?, de los líquidos que le estamos administrando. Entonces, lo que buscamos es, en esos tres días, estabilizarlo de alguna manera. Y va a estar entre dos y cuatro días más en el ámbito hospitalario, vaya, en hospitalización, en piso de hospitalización, ¿listo? Entonces, va a estar prácticamente de cinco a siete días en completo reposo. Por ahí del día cinco, si se queda siete, o del día cuatro, si se queda cinco, vamos a solicitarle que se levante, que comience a caminar, ¿no? Si tenemos disponibles sillas de ruedas, pues bueno, que las utilice como si fueran una andadera, ¿bien? Y que se sostenga de la silla de ruedas y vaya caminando con nuestra vigilancia. Si lo puede hacer durante la estancia o la estadía del familiar, hay que fomentarlo. Que el paciente se pare, que camine junto con su familiar, ¿listo? Por el servicio no hay ningún problema, pero que comience a tener esta mínima actividad física que se requiere. Para que cuando él llegue a casa, igual, otros cinco días con solo actividad física básica. Cinco minutitos a diez minutitos de caminata en casa. No hay necesidad de salir a ningún otro lado. Solamente en casa realizar este tipo de actividades. Que a lo mejor es un departamento muy pequeño. Bueno, a lo mejor, pues va a ser un poco repetitivo lo que va a estar viendo, ¿no? Pero es importante que entre a un cuarto, que lo rodee, que salga, que entre al otro, que lo rodee, que salga, que vaya a la sala, a la parte de la cocina. Todo claro con las debidas precauciones, ¿cierto? Y que vaya haciendo este tiempo. Recuerden que la actividad física que nos mencionan ahí de la caminata es caminata sin detenerse. Entonces, si son cinco minutos, son cinco minutos desde que se levanta la persona y comienza a caminar sin detenerse. Entonces, debe de cumplir cinco minutos, luego seis, siete, ocho, hasta que llegue a los diez. Bien, y le podemos dar una semana, le podemos dar semana y media. Depende también del paciente, ¿no? Hay que estarlo vigilando y monitoreando. Lamentablemente, de nuevo, no hay suficientes tampoco oportunidades para que le demos un seguimiento claro al paciente, ¿no? Yo, la verdad, la mayoría de los cardiólogos que conozco se dedican mucho más al intervencionismo coronario, se dedican mucho más a las terapias intensivas, ¿no? Que específicamente a lugares de rehabilitación. Y es totalmente entendible porque, pues, ahí es donde deja, ¿no? O sea, el intervencionismo coronario privado es, vaya, una mina de oro para quienes tienen esos hospitales, ¿no? Un stent, el que se coloca para los infartos, pues, va desde los 120 mil pesos hasta los 250 mil pesos. El puro stent, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Más eso, o sea, eso es lo que tendría que pagar una persona en un hospital privado del stent solamente, más la sala de hemodinamia, más la mano de obra, entre comillas, ¿no? De, en este caso, los médicos y los compañeros de enfermería, más la hospitalización de un día que probablemente se quede o las ocho horas que se quede al menos en vigilancia esa persona, ¿listo? Entonces, tienen que ir sumándole y tienen que ir pagando. Y es un dinero, pues, bastante importante, ¿no? El que se gasta. También tenemos en esta situación, por ejemplo, los que son de terapias intensivas, ¿no? O sea, usualmente son en hospitales ya bien establecidos. Es decir, no solamente son clínicas de cateterismo y hospitalización, sino un hospital ya bien establecido puede ser privado o público, ¿bien? En el cual, pues, bueno, también hay mucha incidencia. Hay algunos hospitales que tienen unidad coronaria, ¿listo? La unidad coronaria o su nombre completo como surge es unidad de cuidados intensivos coronarios. Y, usualmente, esa unidad coronaria en la gran mayoría de los hospitales es para los pacientes que llegan en agudo, ¿no? Dice coronaria porque lo más común es que llegue un paciente infartado, ¿cierto? Pero también pudiera llegar un paciente con una descompensación de insuficiencia cardíaca, en choque cardiogénico, con una gina Prince Metal, con múltiples entidades patológicas del corazón, ¿bien? Y que es atendido ahí porque es de pacientes agudos, ¿vale? En el caso, y yo les hablo muy concreto, de aquí en México, en nuestro país, el Instituto Nacional de Cardiología, pues, obviamente, es un hospital, tiene nueve pisos y cada uno es para diferente situación clínica, ¿no? Entonces, tiene servicios de imagen, servicios de unidad de coronaria, por ejemplo, donde solamente son agudos y, aparte, está la terapia intensiva, ¿no? La terapia intensiva es este lugar donde solo llegan los postoperados, ¿listo? Entonces, en unidad coronaria solo están los agudos, ¿listo? Y en terapia intensiva los pacientes postoperados, ya de un cambio valvular, de una revascularización coronaria, que es la técnica quirúrgica para el infarto de miocardio, o si hicieron alguna resección de las aurículas, si el paciente tuvo tamponamiento cardíaco, si el paciente presentó alguna otra situación clínica de la aorta, etcétera, todos esos pacientes llegan a la terapia intensiva y se separan, ¿no? O sea, están en pisos separados, son cubículos totalmente distintos. La terapia intensiva y el quirófano están en el mismo piso, ¿no? O sea, vaya, para ser claros. Y la unidad coronaria, pues, está al ladito de urgencias, ¿no? Y se llega al paciente a urgencias, se detecta que es de verdad grave, entonces se ingresa rápidamente para que le puedan hacer la colocación del estén, que está en el mismo piso también. O sea, está urgencias primero, que es lo visible, vaya. Al fondo está la unidad coronaria, que es ya una zona un poquito más restringida, y del otro lado, pero en el mismo pasillo, en el mismo piso, está la sala de hemodinamia, que es, digamos, ¿no? O sea, lo que es agudo está más cerca. Lo que es una situación programada, pues, está cerca, ¿no? Terapia intensiva y quirófano. Y además están los pisos de hospitalización. Hay dos de adultos para cardiopatías en general. Hay un piso de pediatría. Hay un piso de la mitad es cardioneumología y la mitad es cardionefrología, ¿no? Entonces, también está así uno de los pisos. Y otros restantes, que son los últimos dos, octavo y noveno, son pisos privados, digámoslo así, ¿no? El octavo es para pacientes semipensionados, ¿no? Aquí voy con esto, que tienen seguro de gastos médicos, pero no mayores, ¿no? Sino solamente cubren hasta cierto nivel, listo, y el noveno sí es para los pacientes con seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, esos dos pisos literalmente actúan como un hospital privado, ¿no? Los servicios a donde van son los mismos. Si van a hemodinamia, pues, bajan hasta donde está la sala de hemodinamia. Si van a sala de operaciones, pues, bajan a donde está la sala de operaciones. Después van a terapia intensiva o a la unidad coronaria, si es que hay algún problema. Y si no, regresan los de unidad coronaria literalmente a su piso. Y los de terapia intensiva, pues, bueno, en cuanto ya no tengan drenajes, en cuanto el paciente se pueda levantar, en cuanto el paciente ya no requiera de aminas vasoactivas, pues, regresa al piso de origen, ¿no? Ya sea el octavo o el noveno. Entonces, digamos, es una funcionalidad, ¿no? Está el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ¿no? Donde también tienen un servicio de hemodinamia, tienen un área de urgencias especial, tienen una terapia intensiva, ¿no? Específicamente para pacientes cardiológicos. Está, por ejemplo, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ¿no? Del Issste. También tiene su unidad coronaria y tienen una parte de la sala de operaciones que está dirigida de manera específica para hacer cirugías cardiovasculares. Entonces, tienen esta posibilidad. Y en la unidad coronaria es donde vigilan a los pacientes, ¿no? Los pacientes operados y en agudo. Entonces, ya dependerá mucho de las instituciones cómo se organizan en este aspecto. Sin embargo, el hecho de un enfermero cardiovascular o un enfermero, vaya, aunque no tenga ese título cardiovascular, pero que se esté capacitando y que sepa que de la cardiología va desde la fisiología, anatomía normal del corazón, hasta lo que es patológico, hasta las enfermedades, hasta su tratamiento, pero además involucra su rehabilitación, ¿cierto? Estas actividades físicas, primero, me van a poder permitir tener un fondo cardiopulmonar para que después yo ahora sí force, vaya, entre comillas, de alguna manera, al resto de mi cuerpo y pueda, como dice ahí, buscar a lo mejor no tengo un saco como en la imagen de esta chica, ¿no? Que estaba agachándose sin encorvar la espalda para levantar un saco, ¿no? Y lo regresaba y lo volvía a alzar, ¿listo? Entonces, no tenemos eso. Ah, pero puedo tener una mochila, puedo tener una maleta chiquita y le puedo meter tres, cuatro libros. O sea, no necesita tener cinco, veinte kilogramos de peso, ¿no? Como nos lo dijo, ¿no? El hecho de hacer este tipo de actividades es hacer ejercicios aeróbicos, ¿listo? Y esos ejercicios aeróbicos nos van a poder permitir mejorar. Después de esto, de ir planeando, ir mejorando las actividades físicas del paciente, pues, claro que hay que ir subiendo la intensidad y también hay que ir subiendo la dificultad de las actividades, ¿no? Que se pueden realizar. Entonces, de nuevo, habrá que verificar la edad del paciente. Vimos en algunos cortitos de los videos donde son adultos mayores y te dicen, ¿sabes qué? Si no tenemos la seguridad, en un lugar donde te puedas detener, ¿cierto? Es decir, donde tú te puedas sostener y hacer el ejercicio, ¿listo? De nuevo, siempre bajo vigilancia. En las imágenes usualmente veíamos solas a las personas, pero bueno, porque estaban grabando, ¿no? Los ejercicios para una muestra. Sin embargo, siempre es importante que esté alguien con esa persona mientras está realizando los ejercicios. Y si los puede realizar con ella, ¿qué mejor, no? Porque se ayudan, se observan, ¿listo? Y mejoran tanto las posturas, las posiciones que llegan a tomar para que no sufran también alguna lesión, ¿no? Porque pudiera ser. El calentamiento es fundamental. Y el calentamiento tiene que ser estiramientos, básicamente, como nos lo mencionó, ¿no? Calentamiento, podemos iniciar abriendo y cerrando los brazos, haciendo círculos, ¿listo? Moviendo los pies hacia arriba y hacia abajo. Este, podemos hacer unas flexiones, ¿no? Unas extensiones también y mover, ¿no? Los brazos hacia un lado y al otro, pero generando un proceso que haga, o sea, que te genere un esfuerzo, ¿no? Vas a hacer esto hacia atrás, pero que tu cuerpo sienta que estás haciendo un esfuerzo para mover tus brazos, ¿bien? Entonces, todo esto es importante para que el paciente tenga de nueva cuenta una actividad física en condiciones normales muy estable. Y ellos se van a sentir mucho mejor. ¿Va a ser muy complicado al inicio? Sí. Muy molesto, sí. Sobre todo para, como dicen, ¿no? Los pacientes posoperados. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, a los 12 días, 11 días, los citan para quitarles las suturas, ¿no? Si son grapas, les dejan hasta los 21 días. Si son, si utilizaron algún otro tipo de material, pues, entre los 7 y los 11 días aproximadamente, se les va a empezar a retirar. Entonces, a los movimientos, el paciente va a tener dolor. Es muy común, ¿bien? ¿Por qué? Porque literalmente desarticularon el esternón. O sea, el esternón lo tuvieron que quitar para poder después meter un separador, ¿verdad? Que se llama finocheto, ese tipo de separador, ¿listo? Y que mantuvo abierto el tórax para que el cirujano o el grupo de cirujanos y la enfermera instrumentista pudieran estar realizando el procedimiento quirúrgico. Esto, entonces, es molesto, es doloroso. Y después, cuando volvieron a colocar el esternón, lo suturaron con alambres, ¿listo? Entonces, son alambres de manera muy específica lo que se les colocó, ¿no? Para poder unir de nuevo el esternón, ¿bien? Y, entonces, es importante que tengamos esta conciencia, ¿no? De mantener una adecuada comunicación con el paciente, ¿listo? Entonces, bueno, es importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿vale? Y que podamos comentarle al paciente qué es lo que debería de realizar al principio, ¿no? Obviamente, mejorar los movimientos, me empieza a doler, me detengo tantito, no pasa nada y retorno, ¿vale? El dolor, claro, es diferente, ¿no? O sea, no es un dolor opresivo, ¿no? Si no es como, vaya, es un dolor diferente, como punzante, sobre todo, ¿bien? Entonces, esa es también una forma en donde vamos a diferenciar que no es meramente de origen cardiovascular, sino que es un dolor de origen, vaya, de la zona externa, ¿bien? Y otra cosa, hay que fomentar ejercicios respiratorios. O sea, más allá del ejercicio aeróbico, es decir, los movimientos, los estiramientos, etcétera, hay que fomentar los ejercicios respiratorios, tanto previo y posterior a la cirugía. Para eso podemos utilizar, que no hay una evidencia como tal, porque es la verdad, o sea, no hay una evidencia que nos diga, mejoran 20% o evitamos 40% algún problema, ¿no? Pero para eso existen los inspirómetros, ¿bien? De esos dispositivos que tienen tres pelotitas y donde le tenemos que aspirar, porque es inspirómetro. O sea, si le soplas, pues claro que también vas a hacer un esfuerzo, ¿no? Tienes que tapar un par de hoyitos como si fuera una flauta y soplar. Pero no es lo correcto, ¿no? Es inspirómetro. Entonces, tienes que inspirar, tienes que succionar. Entonces, el ejercicio no basta en que tienes que succionar para levantar las pelotitas, ¿listo? Y cada una marca cierta cantidad de centímetros de agua de presión, ¿no? En este caso, perdón, de mililitros, este, sí, estaba pensando en espirométrica, perdón. En mililitros, ¿listo? De aire que nosotros estamos inspirando. Va de los 300, los 600 y los 900, ¿listo? Por cada pelotita tiene un equivalente. Y entonces, se pide que el paciente lo realice al menos un par de días antes de la cirugía y se pide que lo siga realizando posterior a la cirugía al menos 10 veces por cada hora que el paciente está despierto, ¿listo? Entonces, eso durante los primeros, este, 3, 4 días que está posoperado. Después, la recomendación es que al menos lo haga en 5 ocasiones durante el día 10 veces, ¿no? O sea, es que escoja 5 momentos en donde va a realizar el ejercicio 10 veces, pero también hay que enseñarle a hacer el ejercicio. Es decir, el paciente va a colocar la boquilla en su boca, va a tapar los orificios del inspirómetro y va a succionar. Pero el ejercicio debe de ir aumentando poco a poco. Es decir, la succión primero debe ser de un segundo y baja. Después, tiene que ir aumentando a 2 segundos y bajar. 3 segundos y bajar, ¿no? Es decir, la succión la debes de mantener 2, 3, 5 y hasta 10 segundos, ¿listo? Para que, este, tenga la función correcta, ¿no? La función esperada en el paciente. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Eso también va a favorecer a que la actividad física del paciente, como los pulmones están trabajando muy bien, sea más fácil de poder realizar, ¿listo? Entonces, son algunas alternativas. Y, de nuevo, el paciente cardiovascular no termina, en realidad ninguno, ¿no? Pero hablando específicamente del paciente cardiovascular, pues no termina su parte, ¿no? De atención a la salud cuando sale del hospital, ¿no? Termina cuando él, que está en un programa, o que debería estar en un programa de rehabilitación cardíaca, es dado de alta, ¿no? Donde ya se le da libertad para que él realice los ejercicios correspondientes. Pero, además, la rehabilitación cardíaca no solo involucra ejercicios aeróbicos o respiratorios, como les acabo de mencionar. También involucra la alimentación, ¿verdad? Y en uno de los videos que bien comentaba este doctor, comenta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Puedes comer cacahuates, puedes comer nueces, puedes comer almendras, puedes comer chocolate negro, ¿no? Como postre, al mayor del 70%, sin azúcar de preferencia, ¿no? Y el resto de los alimentos, con lo que sea más bajo en grasas, lo que sea bajo en azúcar, es lo ideal, ¿no? Para este paciente. Antioxidantes hay que, o sea, hay que conocer. Ahora, también depende, ¿bien? Si el paciente es posoperado de una válvula cardíaca, ¿listo? Por ahí hubo un momento donde dice, hay que comer hojas verdes, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si el paciente es posoperado de una válvula cardíaca y platicábamos en los anticoagulantes, si ustedes recordarán, platicábamos y les dije, el paciente que toma antagonistas de la vitamina K, pues su dieta tiene que cambiar. Entonces, el paciente no va a poder comer ciertos lácteos, el paciente no va a poder comer muchos arándanos, por ejemplo. Algunos otros frutos rojos también los debe delimitar. Las uvas un poco debe delimitar todo lo que sea hoja verde oscuro, principalmente, acelgas, espinacas, ¿bien? Que son, digamos, las que tienen hojas verdes más oscuras. Por ahí algunas lechugas, ¿no? Algunos tipos de lechuga que tienen las hojas un poco más oscuras. Entonces, también debe delimitar la ingesta, ¿bien? Porque tienen alto contenido de vitamina K. Es muy buena, ¿no? La vitamina K es muy, muy buena. Sin embargo, en este caso no nos ayuda porque evitaría el funcionamiento del fármaco anticoagulante, ¿bien? Las válvulas del corazón necesitan anticoagularse. Las dos tipos. Creo que eso no hicimos como mucho énfasis en eso durante la sesión. No recuerdo de manera muy específica, pero necesitan anticoagularse. Es decir, si hacen un cambio valvular, mitral, cuspidio, pulmonar o aórtico, y durante los primeros tres meses al menos, lo que nos dice la evidencia es que es alrededor de los tres meses, el paciente tiene que anticoagularse, sea biológica o mecánica, ¿bien? Y digo, solamente tres meses, las biológicas y las mecánicas es de por vida, ¿vale? Entonces, las biológicas, alrededor de tres meses, donde se va a estar monitoreando durante esos tres meses, sus valores de tiempos de coagulación, el INR, que dijimos que era el índice radio internacional, para poder verificar cómo está la coagulación, y posterior a eso, pues, tener una anticoagulación correcta, ¿no? Favorece la cicatrización de alguna manera, y la cicatrización va a ser sin coagulación, ¿no? ¿Por qué? Porque la válvula, a pesar de que sea biológica, o sea, aunque se llame biológica, está hecha de pericardio porcino, pericardio bovino. Entonces, puede hacer un ligero rechazo, además de que está cubierta, de alguna manera la rodea, un tejido que se llama woven dacron. Entonces, todo eso, pues, no es del cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo lo puede detectar como un agente externo, que comience un proceso inflamatorio, se active la cascada de la coagulación, y se tape y se ocluye a esa válvula protésica, ¿bien? Entonces, por eso, tres meses, alrededor de tres meses, se tendrán que estar anticoagulando los pacientes con este tipo de válvulas. Posterior a eso, cuando lleguemos a los límites adecuados de INR, que se le haga un eco al paciente, que no haya ningún problema con la válvula, dejará de anticoagularse las válvulas biológicas, ¿listo? Ya dejamos de tener riesgo, porque usualmente a los tres meses, pues, ya ocurrió todo el proceso de cicatrización, ya los puntos con los que estuvo suturado ya se absorbieron, ya la válvula está bien colocada, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Pero, en el caso de las válvulas mecánicas, pues, literalmente es metal, ¿no? Es titanio, es mucho menos trombótico que el acero inoxidable, ¿bien? Pero, aún así, pues, tiene todos estos riesgos, ¿no? De trombosarse. Por lo tanto, es que estas válvulas se tienen que anticoagular de por vida, ¿listo? Entonces, el paciente que se anticoagula de por vida, pues, tiene que modificar del todo su dieta para que el anticoagulante tenga los efectos oportunos, y entonces la válvula protésica no se vuelva a estenosar, ¿verdad? Y tenga que entrar el paciente nuevamente a cirugía cardiovascular. Por cada cirugía cardiovascular, pues, aumenta la mortalidad de entre un 15 y un 20% de las probabilidades del paciente, ¿bien? Entonces, lo ideal es que, pues, no pase. Y hemos tenido casos, pues, eso puede ocurrir, porque, pues, no estamos exentos, de que se operó ayer el paciente y mañana, ¿no? O sea, el tercer día, la válvula protésica se coaguló. O sea, a pesar de que estaba sobre anticoagulado y a pesar de que le estamos colocando anticoagulante, se coaguló, se estenoso, y entonces, a los tres días, el paciente tiene que volver a entrar a cirugía cardiovascular, ¿no? A cambiar esa válvula que acababan de colocar. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo, pero, afortunadamente, son las menos ocasiones, como siempre que les menciono, ¿no? Afortunadamente, es lo menos que puede llegar a pasar. Sin embargo, pues sí hay que estar muy al pendiente de la anticoagulación de estos pacientes. Y también es eso, ¿verdad? Si el paciente está anticoagulado, no lo voy a poner a hacer ejercicio o actividades en las cuales corra riesgo de que sufra algún golpe y que este golpe, pues, venga acompañado de una hemorragia, ¿vale? Entonces, vamos a tenerlo mucho en cuenta. En el caso de los pacientes con cardiopatía isquémica, pues, a pesar de que le hagan revascularización coronaria o le coloquen un estén, ¿vale? En ambas situaciones, el paciente tiene que seguir ingiriendo los antiagregantes plaquetarios. Antes nos decían que solamente tres meses se daba la combinación clofidobrel-aspirina. Listo. En la actualidad, pues, bueno, la evidencia nos dice que lo podemos dejar hasta un año, que sería lo ideal, ¿bien? Dejar un año la combinación clofidobrel-aspirina, 100 miligramos de aspirina, 75 miligramos de clofidobrel al día y se deben de tomar juntas porque potencian su función antiagregante plaquetario. Bien, entonces, es importante también conocer ese punto, ¿no? De manera muy específica para evitar que el paciente también, ¿no? vaya a hacer algún esfuerzo o un ejercicio que involucre que se pueda caer, que pueda sufrir algún golpe, que haga un esfuerzo excesivo, etcétera, o que eleve su presión arterial, lo cual puede ocasionar pues una hemorragia interna, ¿no? Porque ya sea con los antipoagulantes o los antiagregantes plaquetarios, pues, corremos el riesgo de que eso suceda. Entonces, también, mucho ojo tener todo eso en cuenta, ¿vale? Como les digo, es una situación donde el video nos habla en general que es la rehabilitación cardíaca, cuáles son los mejores ejercicios. Sin embargo, también hace mucho énfasis, la persona que nos explicó muy bien cómo es la rehabilitación cardíaca, hace mucho énfasis en que va personalizado y que no es una prescripción lo que él está dando, ¿no? sino es una sugerencia, una guía de lo que se puede hacer con el paciente cardiovascular, ya sea que no fue operado o que fue operado, ¿no? También todo dependerá. Entonces, recuerden, todos los pacientes posterior a que se les realizó algún procedimiento, ya sea quirúrgico o intervencionista, ¿listo? deben de regresar lo más pronto a su vida cotidiana, ¿ok? Claro, con las modificaciones especiales que se les van a solicitar, como el realizar actividad física, dejar de fumar, ¿no? La gran mayoría de las situaciones pues el paciente es fumador, entonces dejar de fumar, hacer ejercicio, tratar de mantener un buen equilibrio reposo-sueño, ¿listo? y entonces el paciente va a estar estable, va a estar estabilizado. Solamente eso, ¿no? En realidad de rehabilitación cardíaca pues también es un mundo, vaya a ahondar en ello, necesitaríamos otro diplomado solamente de rehabilitación cardíaca para que analizamos paso por paso de manera muy específica cómo hacer un plan de rehabilitación cardíaca porque eso es lo que involucra, ¿no? Primero saber identificar qué es lo que tiene el paciente, después ver y conocer qué son los MEDS, cuál es la energía necesaria para poder hacer algún ejercicio, este, qué tiene que ver la cardiología deportiva con este proceso, cómo podemos hacer los ejercicios de manera correcta para que el paciente no se vaya a lesionar, ¿no? Y después de eso, después de que conoces la base, pues ahora tienes que buscar hacer un plan, un plan que en este caso tendría que ir enfocado hacia enfermería y tendríamos que buscar y analizar, ¿verdad? y bajar información y buscar artículos muy, muy correctos que nos digan, ah, ok, si tú eres enfermero y vas a hacer planes de cuidados en cuanto a rehabilitación cardíaca, es decir, tú vas a prescribir rehabilitación cardíaca, entonces debes de conocer, ¿verdad? al menos debes de conocer pues bien tu proceso enfermero para que puedas hacer un plan adecuado que involucre tus cuidados que estén bien prescritos, ¿listo? y que puedas tener material disponible y todo para brindar a tus pacientes, entonces de nuevo es un mundo, ¿no? Es todo un mundo, este diplomado y comienzo con la conclusión, este diplomado pues tiene como fin entrar al mundo de la cardiología, ¿bien? Nosotros, todos los que estuvimos aquí con ustedes, el jefe David, Jonathan, enfermero cardiovascular Jonathan, el licenciado en la enfermería Kevin, la licenciada en la enfermería Esmeralda, López Domínguez, la licenciada en la enfermería obstetricia Montserrat, Arenas, también los otros compañeros que estuvieron compartiendo con nosotros, el maestro Miguel, Miguel Ángel Sánchez Medina, el enfermero especialista en adulto en estado crítico Gibran Torres Mar, pues bueno, todos ellos colaboraron con un servidor para poder introducir a ustedes al mundo de la cardiología, ¿no? En realidad es mucho más profundo, hay mucha, muchísima información y de nuevo tocar solamente un punto de enfermería crítica cardiovascular involucra todo un diplomado. Es muy difícil poder ofrecer ese diplomado porque necesitamos tener interacción con diferentes dispositivos como un balón de contrapulsación, una máquina de ECMO, tener en cuenta este BLS, ACLS, que esos pues obviamente tendrían que ser presenciales, entonces un diplomado de cardiología crítica en línea es muy complicado, ¿bien? Claro que se puede, sí, pero creo que la experiencia no sería lo más vívida posible, ¿no? La idea es que cuando tú vas a capacitarte en una situación crítica, puedas estar en contacto con las situaciones como tal, ¿no? Es decir, que haya múltiples talleres, que el aprendizaje sea basado en simulación, ¿no? Creo yo, o sea, una parte, claro, las clases y otra parte en simulación y pues bueno, ahorita es un poco complicado poderlo realizar, sin embargo, pues bueno, esperemos que muy pronto podamos ofrecerles también ese tipo de cursos de alguna manera, ¿bien? Este diplomado pues también tenía como objetivo comenzar con unos proyectos muy importantes dentro de los diplomados que en conjunto de la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares, la Red Ineducsa y el Instituto Michoacano de Educación Integral, pues bueno, planeamos desde un inicio todo, ¿verdad? Para tratar de comunicar lo poquito que nosotros conocemos del ámbito cardiovascular, la poquita experiencia que tenemos también con los pacientes de este mismo grupo y pues bueno, esperamos que haya sido totalmente de su agrado todo este diplomado, sé que a veces era un poco complejo, que los temas a veces no son tan fáciles de poder asimilar y que a veces también cuando no estamos en contacto con este grupo de pacientes en general pues nos cuesta un poco de trabajo poderlo realizar de manera correcta, a veces las dudas, las preguntas son muchísimas y no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? Pero bueno, de nuevo es una embarradita nada más de lo que es la cardiología, faltan muchos más temas por hablar, por comunicar qué temas son más complejos, temas que tienen que ver más con la evidencia actual, tratamos de darles de lo que hablamos tratamos de darles la evidencia actual, sin embargo, hay temas que se relacionan entre sí que no no nos daría tiempo literalmente en el diplomado para tocarlos todos esos temas y bueno, ya pronto estaremos haciendo como les digo pues más y más capacitaciones relacionadas hacia esos temas para que pues bueno, ustedes estén al pendiente, saben que en nuestras páginas de Facebook, Instagram van a poder encontrar todo el contenido vaya que compartimos allí y en YouTube donde ustedes ven los videos de las clases grabadas, si ustedes van al resto del canal hay una carpeta que se llama clases y ahí hay múltiples clases también de algunos temas relacionados a la cardiología relacionados a otro tipo de entidades patológicas desde una visión de tercer nivel, segundo nivel, primer nivel de atención, etcétera, es decir, tratamos de que la capacitación sea holística, podamos capacitarnos desde los tres puntos importantes de la atención de la salud y pues bueno, en estos momentos vamos a hacer la entrega simbólica de las 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 constancias listo, denme dos segunditos en lo que abrimos como tal la carpeta, bien, y posterior a eso bueno, las voy a mostrar con sus nombres, yo espero que estén bien, recuerden que si hay alguna duda, alguna situación con su nombre, si estuvo bien escrito, que esperemos que sí, porque nos fijamos muy bien, pero que estuviera bien escrito o mal escrito, perdón, por favor comuníquenlo y nosotros les corregimos lo antes posible la la el diploma, ¿vale? en esta ocasión pues nosotros no no colocamos foto, no les pedimos foto por lo mismo porque pues a veces este es un poquito difícil para para digitalizarlas de manera correcta, las fotos a veces se pixelean demasiado y pues bueno, por eso es que no les pedimos foto en esta ocasión, de nuevo la entrega simbólica es porque las vamos a mostrar aquí, posterior a que terminemos la sesión, yo les estaré compartiendo un enlace listo de Google Drive en el cual van a poder ingresar y van a poder descargar su diploma totalmente este disponible, ¿no? para que lo guarden en su celular, para que lo puedan guardar en su computadora, en donde ustedes quieran lo van a tener ahí disponible. Gracias por ver el video. Bueno, y comenzamos con la licenciada en enfermería este bueno, creo que ya ya lo listo, ahí ya lo están viendo, comenzamos con la licenciada en enfermería Angélica Nayeli López Ortega, le hacemos entrega de su diploma, ¿no? Lo ve yo ser enfermero y la red mexicana de enfermedades cardiovasculares otorga el presente diploma a la licenciada en enfermería Angélica Nayeli López Ortega, por cumplir los objetivos del diplomado cardiología básica para enfermeras del día 4 de septiembre al 27 de noviembre del 2023, listo, con el valor de las horas curriculares constatadas y con la fecha del día de hoy, ¿verdad? 27 de noviembre del 2023. Voy a mostrar rapidísimo la parte de abajo que es donde vienen los folios, listo, que son básicamente con los que se les da la validez a su diploma, pero los voy a mostrar rápido para que vaya, no haya ningún problema, listo, entonces vean, aquí está, en este circulito, ahí están los números, vienen tanto números en color negro, rojo y azul, son los diferentes folios que se les están otorgando, y bueno, aquí vienen los logos de las instituciones y organizaciones que estuvieron trabajando con nosotros, aunque, pues bueno, los principales organizadores son la Red Mexicana de Enfermedades Cardiovasculares y su Secretaría Vaya de Comunicación, básicamente, que en este caso es nuestras redes sociales de lo vio de ser enfermo, ¿vale? Vamos a continuar y le entregamos en este momento a la licenciada en la enfermería Cintia Yasmín Padilla Mendoza su diploma, también con las mismas fechas, el mismo valor curricular, la misma fecha de entrega y acá abajo están sus folios, ¿bien? Entregamos también el siguiente diploma al licenciado en enfermería Erick Ulises o Alvera Martínez, también por sus, su acreditación vaya a este diplomado con las fechas correspondientes y los folios correspondientes, ¿vale? Entregamos también al enfermero especialista quirúrgico Guillermo López Ortega por también su constante dedicación a este diplomado y pues bueno, también aquí abajo encontrarás tus folios correspondientes, ¿vale? Hacemos entrega ahora del diploma de la licenciada en enfermería Janine Itzel Falcón Núñez por haber concluido también el diplomado de cardiología básica para enfermeras, aquí están las fechas correspondientes, el valor curricular, listo, la fecha de entrega del diploma perdón y los folios correspondientes, ¿vale? Y entregamos también el de la licenciada en enfermería María Cruz Osuna Velásquez también por haber concluido con mucha satisfacción pues el diplomado de cardiología básica para enfermeras, el mismo valor curricular y la fecha de entrega del diploma al mismo tiempo sus folios correspondientes. Tengamos también en este caso el de la maestra Maribel Juárez Martínez, maestra en enfermería y este perdón, maestra en educación, sí, maestra en educación Maribel Juárez Martínez por cumplir los objetivos del diplomado también con sus respectivas 250 horas de valor curricular bien y la fecha correspondiente, la firma y el los folios correspondientes. También hacemos entrega del diplomado de la licenciada en enfermería Marta Sánchez Rosas por cumplir los objetivos del diplomado las mismas valor curricular 250 horas 27 de noviembre de 2023 entrega la firma y en este caso los folios correspondientes tanto de REMEC como de INEDUXA en este caso. ¿Vale? Y eh eh también por último la maestra en enfermedad Raquel Molina Enríquez también el mismo valor curricular 250 horas la fecha la firma y los folios correspondientes entonces pues bueno aquí están sus sus diplomas de nuevo en un momento más cuando terminemos la sesión vamos a compartírselos o a compartirles este link para que lo puedan descargar lo puedan guardar y puedan hacer dos tres copias para que lo tengan ahí disponible ustedes y pues bueno muchísimas gracias fue para mí una gran experiencia comenzar con este tipo de proyectos espero que les haya gustado sé que a veces era de nuevo un poco tedioso la 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 información ¿no? eh tratamos de eh ir este compensando ¿no? si una clase nos quedábamos mucho tiempo porque era muchísima información pues bueno la otra tratábamos de de no hacerla tan eh extenuante ¿bien? pero pues bueno esperemos que les haya gustado de nueva cuenta les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y estén al pendiente de todos los proyectos que se vienen en el obvio de ser enfermero por lo pronto y como ustedes habrán visto probablemente en nuestras redes sociales ahí en el canal de whatsapp pues le estamos abriendo o aperturando nuevos eh diplomados ¿listo? entonces